Pausa y regresamos para hablar de otros temas, pero todas las mañanas a partir de esta semana usted tiene la opción de llamar y opinar en voz alta sin ninguna limitación. Este es el canal de los puneños y por eso también le damos línea abierta a usted. Pausa y regresamos. No más improvisaciones. Este 29 de noviembre vota en las elecciones del Consejo Departamental de Puno del Colegio de Ingenieros del Perú por el verdadero cambio. La lista número 5. Ingenieros por el cambio. Estas son nuestras propuestas y nuestros objetivos. Recuperar el prestigio institucional del Colegio de Ingenieros. Realizar auditorías financieras a las gestiones anteriores. Asesoría, defensa legal y profesional del ingeniero. Creación de la caja de crédito del ingeniero. Creación de la urbanización ingeniería en Puno y Juliaca. Ingenieros por el cambio. Ingeniero Rubén Tamayo, Molinedo decano. Ingeniero Carlos Hernán Cotrado Ramos, vicedecano. Colega ingeniero. Contamos con tu apoyo. Yo estoy orgulloso de mi comunidad. Yo estoy orgulloso de mis paisajes y cultura. Y yo, porque mis máscaras le dan vida al carnaval. Yo estoy orgulloso de mi hermano. Gracias a la ayuda que brinda Beca 18, mi familia y yo estamos más tranquilos y así puedo prepararme para tener un mejor futuro. Yo estoy orgullosa de esta bodega. Gracias a las obras en nuestras carreteras, las personas pueden viajar más seguras y más tranquilas. Y pequeños negocios como el mío pueden crecer mucho más. Yo estoy orgullosa de mi profesora. Jaligualma no solo nos ayuda a tener alumnos saludables y con más energía. También nos ha apoyado con materiales, instrumentos y capacitaciones pensando siempre en el futuro de los niños. Yo estoy orgulloso de mi profesora de Perú. Perú, progreso para todos. Colegio Galeno, líderes en tecnología educativa. Nuestros alumnos logran siempre alcanzar el conjunto general y los primeros puestos y los exámenes de admisión a las diferentes universidades del país. Nuestra alumna, Zaditi Conaquenta, sin haber concluido la secundaria, ingresó a la UNAFUNO en el primer puesto de Ingeniería Civil en el examen general septiembre dos mil quince. Yo soy Zaditi Conaquenta, que es en el primer puesto de Ingeniería Civil, soy alumna de Colegio Galeno. Y muchos más. Tú también forma parte de Galeno. Inscripciones abiertas para el año académico dos mil dieciséis. Informes F1, Girón Teodoro Balcarcel 142, Girón Santiago Giraldo 247, en Juliaca. Girón 9 de diciembre 275, frente al Banco de la Nación. ¡Gracias a usted! Foro TV es el mejor canal de la televisión cuneña. Por usted, tenemos la mayor cobertura regional. Somos el primer canal cuneño que llega a todo el mundo. Foro TV, orgullosamente cuneños. ¡Chao, María! Hoy debemos afirmar que educar para la vida es enseñar para creer y amar. No pensemos que la educación comienza cuando termina la escuela. La escuela es también la vida. Por tanto, si queremos educar para una vida feliz, debemos comenzar por hacer feliz al niño en la escuela. La escuela es también la vida, por tanto, si queremos educar para una vida feliz, debemos comenzar por hacer feliz al niño en su escuela. Y con un ramón, con cada atroz, me preguntan un tono duro, dos y dos, y me salvo del apuro, respondiendo un veintidón. ¿De qué tema trataremos el día de hoy? Sobre los medios de comunicación, mis. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos dicen los medios de comunicación? Nos educan, mis. Muy bien. ¿Qué más nos dicen? Nos informan, mis. Muy bien. Mis, pero yo voy a la televisión y ahí dice primer lugar, primer lugar, primer lugar, y acá no dice nada de eso. Porque somos los primeros, champañar. Por eso afirmo y siempre afirmaré que champañar es champañar, lo demás es silencio. Sonríe, llegó Navidad y en Caja Arequipa nos gusta verte muy feliz. Verte muy feliz en Navidad. Tenemos el crédito a tu medida, para hacer más grande tu negocio, para hacer más grande tu sonrisa. Además, podrás llevarte lindos premios y regalos por campaña. En Navidad todos van a sonreír. Sonríe, porque la Navidad se vive mejor con Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Asumimos el compromiso y la responsabilidad de transformar uno. Las obras son fundamentales para todos. Estamos mejorando la infraestructura vial urbana en la avenida residencial de la urbanización Chaluchano. Primera, segunda y tercera etapa. Queremos entregarte espacios para tu desarrollo y convivencia, para ti y los tuyos. Estamos trabajando para darte calidad de vida. Avanzamos Puno, Gerencia de Ingeniería Municipal, Municipalidad Provincial de Puno. Iván Flores, alcalde. Peñón al horno y sacta de pollo. Y para apetecer mejor el sabor del mordisco. Bebidas frías y calientes al gusto. El mordisco te espera todos los días. De ocho de la mañana a las cinco de la tarde. Nos vemos en el mordisco. Primer Seminario de Gestión Pública, Régimen CAS y la Implementación al Régimen del Servicio Civil, Ley 30057. Expositores, Doctor Julio Aro Carranza, Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Mesa Redonda, panelistas, dirigentes institucionales de la región Puno. Sábado 21 de noviembre, Lugar Teatro Mundial. Son las siete de la mañana, 36 minutos en todo el país, este esforo TV Noticias Edición. Matutina, recuerda que el 11 de diciembre estamos con la Rizotón, la Teletón de la Navidad, promovido por Misión Sonrisa de las Narices Verdes. La de las chicas y muchachos de las narices verdes que están promoviendo esta actividad y a la que esforo TV, como el año pasado, se suma de manera desinteresada. Ayer se recordó el Día Mundial de la Filosofía. Nos lo comentó la noche de ayer el filósofo y docente universitario, Héctor Escarza. Y hoy, a propósito de la filosofía, de estos temas de reflexión, está con nosotros.